bienvenidos a youtube para un juego muy muy un juego que a mí me gusta que recién como que hace dos días o un día lo estoy jugando se repiola se trata de que tenés que tener una espada y cuando viene la pelota si se pone rojo la pelota no mal piénsele se pone roja la pelota ven esa pelota que si vos no sé nada con esta espada te saca una vida tenés tres vidas puedes sacar puedes hacer salto doble y tenés y acá y acá son las habilidades ahí les muestro esto estas son las habilidades y sólo tengo el de brazo el de brazo extendido es como la primera vez tenía bueno ayer yo tenía todos desbloqueados no sé por qué ahora no los tengo desbloqueados eso es raro capaz que hice algo o creo que no voy a conseguir siempre quise la espada doble quiero la espada doble me interesa mucho esta espada esa espada y soy nivel 18 como lo ven ahí el culo tebrocho arre ahí lufus tengo la el personaje de luffy es este lufus de que dice ahí dice pirata grata que dice pero dice pirate bueno lo que vamos a hacer cuando ya esperamos vamos a jugar bien ya estamos acá ya estamos como la de cámara la cámara puso verde bien lo pongo aquí 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 es buena hay diablo el diablo mano el diablo diablo es el diablo favor es muy intenso este juego y me gusta me gusta este juego muy intenso mío y no voy a parar de gritar para para que ustedes puedan escuchar mi voz en vez del juego ahí perdón por la tos es que estoy enfermo estoy enfermo hoy tuve clases no tuve no tuve prueba eso es lo bueno hay 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 les enseño cómo jugar después hay hay no bueno bueno no pasa nada si pierdo porque puedes volver pero tenés que esperar una banda tenés que esperar una banda para eso yo no quiero entonces vamos a buscar una manera cosa hay que esperar como todo por lo tanto hay que esperar ser paciente ser paciente ser paciente bueno ya estamos bueno ya estamos ya estamos vamos 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 de ver el chat, abrí el chat no sé por una razón es que quiero abrir el chat pero no espero que no me toque ahí, me toca a mi la puta madre ay, por un momento pensé que me iba a tirar a mi pam, bien ¿cómo? hostias 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 y hostias ay, ay, ay mamá, ay, ay ¡parida! para abajo, para abajo bien, 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 tuki, tuki vamos 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 hoy, hoy oh, dios mío, mano esa vaina cocú, esta vaina es seria ay, ay oh, 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 oh oh, oh, oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Me ganó. Esa. Esa esquizofrenia, boludo. Esa esquizofrenia. Bueno, sigamos. Bien, bien. ¡Ajuas, ajuas! Bien, bien, bien. Uh, este juego está re piola. Este mapa está re cheto. Cheto, cheto. No sé por qué, pero cheto. O sea, no me pasa nada si me pongo en el medio. En el medio de esta cosa. No me pasa nada. Ay, chupame la verga de Satanás. ¡Pendejo de mierda! ¡Te maldigo por el diablo! ¡El diablo! Ese es el diablo, malo. El diablo. Pipi, pipi. Me está hackeando. Voy a tirar los pasos prohibidos. Tres, cuatro. En el mar, está la cuchilla en el mar. En el mar. Bueno, acá voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. ¡Chau! departments. ¡Chau!